Señoras y señores, ese equipo de primera división ha derrotado tres goles por dos al equipo de Dorados y con esto consigue su primer ascenso en la historia del fútbol mexicano. Los jugadores van a celebrar con quienes vinieron a apoyarlos, con sus familiares, con sus amigos, con sus hijos, con sus padres, porque hoy Lobos Juan es equipo de primera. Bueno, vemos ahí el festejo de Rafael Puente, el técnico que corrió de inmediato hacia ese sector de la tribuna donde está un grupo de los seguidores, gente seguramente ligada a la universidad. Ahí medio tiran un anuncio ya, o lo tiran por completo porque se fueron a festejar varios. Lo vemos a Rafael Puente que está con su papá, lo vemos claramente a Rafael Puente, papá, abrazado, describiendo estas acciones que vemos. Este señor de rojo no nos ubico, pero ahí está el nombre canoso, es el exportero de la América, comentarista, ya baja. Y bueno, pues vemos cómo le están ya grabando el nombre de campeón al trofeo. Ha sido un estupendo partido de Lobos Juan y en el campo de juego están ya montando todo para la celebración, celebración para la entrega del trofeo del ascenso, Lobos Juan, segundo equipo poblano que está en la Liga MX. Bueno, creo que lo único que tenemos que decir es que merecidamente está el mejor.